Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Con juegos interactivos como el de la OCA, Serpientes y Escaleras y la Lotería, instructores de la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente enseñaron a niños de la Casa Cuna Felicitas del Río medidas de prevención para todo tipo de accidentes. Es un juego de lotería, serpientes y escaleras, que lo hacen a través de medidas preventivas. Como vemos aquí, si te acercaste a un vehículo de un desconocido, retrocede tres casillas. Son hechos especialmente para juegos de prevención. Como parte de los festejos del Día del Niño, menores de entre 3 y 6 años que están bajo el resguardo de esta casa cuna, participaron en el programa Creciendo y Aprendiendo con Seguridad, cuyo objetivo es crear una cultura de la prevención entre los infantes. Tengan actividades que les sean representativas, que les ayuden a reconocer las maneras de prevención, decir cómo me voy a cuidar yo como infante, qué tengo que hacer, qué medidas de seguridad dentro de mis edades puedo tener para que el día de mañana no sea yo una víctima de un crimen. Niños de entre 3 y 6 años expresieron sus pasatiempos favoritos. ¿No te gusta jugar más? A la lucha libre. ¿Te gusta la lucha libre? ¿Quién es tu luchador favorito? Este, Rey Misterio. ¿Y vas a ser luchador que ahí vende? Sí. ¿Qué hacen los policías? Prácticamente. Para arrestar. ¿Arrestar? ¿A quién arrestan? A los bateos. ¿Sí? ¿Te gusta ser policía? Sí. Creciendo y aprendiendo con seguridad tiene como objetivo incorporar de manera permanente a niños y adolescentes michoacanos para generar una cultura de prevención del delito, denuncia ciudadana, respeto al derecho y a las autoridades, así como fomentar la confianza en los policías y autoridades de seguridad pública. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.